NEO La Luna como detector de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son oscilaciones del espacio-tiempo provocadas por los procesos más violentos del Universo, como la explosión de supernovas, la fusión de dos agujeros negros o el movimiento de estrellas binarias. Viajan a la velocidad de la luz y comprimen y estiran perpendicularmente el espacio a su paso. Albert Einstein las predijo en la Teoría General de la Relatividad y fueron detectadas por primera vez en 2015. Fue un gran hito que abrió la puerta a nuevas formas de investigar el Universo que nos acercan al conocimiento de sus albores. Para detectarlas se utilizan instalaciones de gran tamaño, como LIGO en Estados Unidos o Virgo en Italia. Tienen forma de L y hacen interferir dos haces láser que viajan por sus brazos de entre 3 y 4 kilómetros de largo. Cuando una onda gravitacional atraviesa uno de estos detectores, los brazos cambian de tamaño infinitesimalmente, uno respecto del otro, lo que provoca pequeños cambios en la intensidad de la luz que pueden ser detectados y dan información del paso de la onda. Pero las ondas gravitacionales oscilan a distintas frecuencias según los fenómenos cósmicos que las provocan y los detectores terrestres actuales solo pueden alcanzar frecuencias superiores a los 10 hercios, 10 oscilaciones por segundo. Para ampliar este rango, la Agencia Espacial Europea está preparando un gran detector de ondas gravitacionales que llegará a frecuencias de entre 0,1 milésimas de hercio y 1 hercio, el LISA, Laser Interferometer Space Antena. Se construirá a partir de tres satélites artificiales separados 2 millones y medio de kilómetros entre ellos que se espera enviar al espacio en la segunda mitad de la próxima década. El investigador del Departamento de Física de la Universitat Autónoma de Barcelona y del Instituto de Física de Altas Energías, Diego Blas, plantea una idea innovadora para ir más allá y llegar a detectar frecuencias del orden del microhercio, una millonésima de hercio, que darán información sobre el universo. Blas propone detectar estas frecuencias tan pequeñas, cuyas oscilaciones pueden durar días o meses, a partir de las desviaciones en las órbitas de sistemas binarios, como el sistema que forman la Tierra y la Luna, cuando son atravesados por las ondas gravitacionales. De esta forma, la medida con láser de la órbita de la Luna puede convertirse en un detector natural de ondas gravitacionales. Estas distancias ya se miden desde hace décadas en diferentes observatorios, gracias a los reflectores instalados en el satélite durante las misiones Apolo, y tienen una precisión en el parámetro que representa la distancia Tierra-Luna de más de una parte en 1.000 millones. Según los estudios de Blas, gracias a esta precisión y a que el período lunar es de 28 días, el sistema Tierra-Luna puede permitir la detección de ondas gravitacionales en la banda de frecuencias del microhercio. En esta investigación, con mi colaborador Alex Jenkins de la University College London, lo que hemos hecho es proponer una nueva manera de detectar ondas gravitacionales de unas características, una frecuencia en particular, que hasta la fecha eran muy difíciles de detectar. hasta ahora ha habido detecciones de ondas gravitacionales que se han basado en el hecho de que una onda gravitacional al atravesar el espacio genera una distorsión en las distancias de los objetos a su paso, que van contando a su paso. Nosotros hemos usado otro efecto, o que tiene que ver, pero que no es exactamente el mismo, y es que cuando tenemos un sistema que está en una órbita binaria, o sea, que está orbitando, por ejemplo, una estrella en torno a otra, esta onda gravitacional va a cambiar un poco esta dinámica y va a alterar cómo orbitan los objetos. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos gran precisión para medir, a veces, esta dinámica orbital. En sistemas como la Tierra-Luna, donde podemos conocer este proceso con gran precisión, o incluso en el espacio hay unos sistemas binarios de estrellas que se llaman púlsares, donde también esta dinámica se conoce con grandísima precisión. Los investigadores proponen los sistemas de púlsares binarios, los faros del Universo, como detectores potenciales de ondas gravitacionales en la misma banda del microhercio. Dado que sus órbitas tienen períodos que van desde varias horas hasta años dependiendo del sistema, el paso de ondas gravitacionales con frecuencias cercanas al microhercio les afecta especialmente. Esto nos ha permitido llegar a concluir que el efecto de estas ondas se podría llegar a ver, en alguno de estos casos, si fuera suficientemente intenso. Ahora estamos precisamente caracterizando como de intenso y podemos incluso quizás detectarlas. Es muy interesante también pensar que el tipo de ondas con estos periodos, que son periodos muy grandes comparados con los que se han detectado, se pueden corresponder a eventos del Universo primordial o a eventos de grandes agujeros negros en el centro de las galaxias que todavía no se han visto. Y la carrera por ampliar el espectro de la detección de ondas gravitacionales no se detiene. Europa inicia un gran proyecto colaborativo para construir el primer observatorio de tercera generación, el Telescopio Einstein, diseñado para ampliar considerablemente el espectro de ondas gravitacionales que puede detectarse desde la Tierra. La fase preparatoria será liderada por el Instituto de Física de Altas Energías en el campus de la UAB, un reto de futuro que promete resolver cuestiones todavía abiertas sobre los orígenes del Universo.